A ver qué pasa aquí Vale, ya te he visto Hay un viandante aquí Ya estamos Estamos a tus seis A cubierto Ah, estás adelante, ¿no? Está adelante ¿Dónde vas Maritone? ¿Quiere morir? Que asco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, ¿qué pasó? ¡Hala, hala, hala! Me ha calado toda la granada Hay una arriba, ¿no? De la que vamos a tener que revivir unas cuantas veces a Magic con él, tío Magic ¿Se ha perdido? ¿Se ha ido? No, pero va como loco, va a saco Y luego cuando le salga el círculo ese para rendirse se asustará No, pero vamos a intentar Es que hubo un momento Oh Me quedo de farlopa Pero aquí no se... Ah, mira, usar teclado Mira ahí Dale, 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 dale ¿Qué haces? Estoy dentro A ver qué encuentro ¿Ves el vídeo de seguridad? Hay que ir a por la otra Parece que Cardell y los suyos están tratando a los heridos Será por eso que los mantienen con vida ¿Qué haces? ¿Tú, pichis? ¿Dónde vas? ¿Samu? Voy Ay, Dios Nada, no hay cositas Mira acá hay porno Mmm, porno Hostia, es verdad Estamos en vivo, eh Que lo sepas En Youtube No me toques la CPU Mira que estoy Estoy saludando por Skype Ey, qué ped Oye, qué pedazo de vídeo de Samu, tío Voy a aplaudir O sea, pedazo de vídeo que estoy viendo de Samu Pedazo de vídeo en OnAirMovies Pedazo de vídeo que estoy... OnAirBaves en Twitter Madre mía El OnAir se ha ido, tío El OnAir se ha ido volando Estoy... Estoy reabasteciéndome, joder Samu, pero ¿dónde te vas, tío? Estoy reabasteciéndome Estos son muchos enemigos Pero si aprovechas la cobertura Puedes eliminarlos uno a uno Sin exponerte a sus disparos Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Parece que tienen gente arriba En un restaurante Samu, where are you? Pero si... Tío, que si me ha ganado la gente ¿Dónde estáis vosotros? Samu, Samu, cuidado, tío Samu Samu Uhhh, que mucha peña ¿Dónde estás? Si yo estoy aquí con ellos Ostras, tú En mitad del estadio Claro, si yo estaba allá adentro Pero espéranos Pero espéranos Pero espéranos, animal Yo puedo solo Sí, ya Detectados más enemigos Muere solo Man, si te acercas a un obstáculo Y le das a la X Te cubo Ya lo sé, tío He jugado un rato ya Madre mía Madre mía, como las pesadas, tío Ahí, ahí Joder, que corto se me hacen las balas, tío Detectados más enemigos Fuera Aquí eres tú Buena Sí o no Sí o no Sí o no Vale Venga, ya Curarme, venga Gracias Tío Joder, bueno ¡Hola! Otra vez, curadme otra vez Curadme otra vez Curadme otra vez, venga Que estoy aquí Medio muerto, joder Vea, man Va a jugar Cúrame o algo A ver, ¿dónde estáis? Man, únete, joder Tío 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 Esto da millones de visitas Es que es espectacular, tío Cómo ha quedado Sí